Hola, buenos días, los saluda María Disney Romero desde Bogotá, Colombia. Y en el día de hoy estoy haciendo este corto video para contarles mis resultados que he tenido a través del Internet. Dar mi testimonio de lo que ha pasado en mi vida cuando quise ingresar aquí a través del Internet a generar ingresos, pero también estar en el cuidado de mis hijos, no depender ningún jefe, ningún horario, sino que yo misma soy la que me pongo mi horario, me pongo mis metas, me pongo mis sueños. Y eso lo obtuve a través del Internet. Como muchas personas de pronto lo quieren hacer, lo quieren lograr, pues como yo lo hice, pues tú también lo puedes hacer. Bueno, en el día de hoy te voy a contar que en mi caminar por el Internet quise conocer las herramientas, las plataformas, el vehículo, digamos, para poderme posicionar en las redes sociales y estar en las primeras páginas de Google. Y lo hice a través de una plataforma, pero allí lo más importante es la marca personal. ¿Quién es María Edmiro? ¿Cómo te puedo ayudar para llevar tu emprendimiento, tu talento al Internet y poder generar ingresos desde tu casa o desde la oficina donde estás? Y mi resultado fue cuando conocí, primeramente fue María Melda Cardona. Ella es una coaching financiera que ya empezó, empezamos nosotros en el grupo de Mamás Mujeres Empresarias, donde empezamos a evaluar qué era lo que nos estaba deteniendo, qué es lo que está deteniendo el éxito de un emprendedor. Y gracias pues a ella y a los resultados que ella ha tenido y a pasados por esos procesos que quizás todos podemos bajar, ella ha contribuido mucho en mí. ¿Por qué? Porque ella, empecé yo a hablar, a dialogar con ella y mirábamos las causas que detiene el éxito de un emprendedor, donde esas causas son los paradigmas, la mente cerrada, bueno, hay muchas causas que nos detiene el éxito y a través del coaching que obtuve yo con ella, pues empezó a cambiar mi mente. Empecé a cambiar, a sacar como toda esa basura que uno tiene en la mente, como toda esa información que ha tenido desde que es pequeño y empezar a cambiarla, a quitarla, colocar palabras positivas, siempre una voz de aliento, una voz de ánimo, que si tú puedes, tú puedes lograrlo, porque les cuento que aquí a través del internet pueden haber muchos obstáculos, puede venir el desánimo, la impaciencia, falta de perseverancia, bueno, en fin, muchas causas, muchas cosas que te van a detener, que van a querer, que tú no puedes lograr tus sueños, pero primeramente Dios, porque es el que nos da la valentía, el coraje para salir adelante, pero también al haber estado en el coaching con María Emenda, ella me empezó a enseñar cómo era que uno cuando anhela más el dinero, pues el dinero se va a ir, se va a ir, porque lo primero que uno quiere, ay no, pues entro aquí al negocio y quiero empezar ya y generar ingresos ya y si no veo los resultados, pues me desanimo y ya no vuelvo a los negocios, pero como en todo negocio, si colocamos un negocio físico, pues vamos a tener esa visión de que si llega el cliente o no llega el cliente, que si tengo mi sueldo, pero yo trabajo más que los demás y no tengo sueldo, entonces no, aquí en el internet también se van a ver muchos obstáculos, pero a raíz de que cuando pensaba yo de que el dinero tenía que ser ya, que verlo ya, y mi mente empezó a limpiarse todo eso, empezó a cambiar, entonces pues ya han pasado siete meses donde la vida ha sido diferente, porque que yo he recibido, primeramente he recibido muchas bendiciones, segundo he recibido mucho conocimiento, pero un conocimiento, verdad, era un conocimiento que me salcó a mí de la zona de confort, que empecé a buscar, a capacitarme, a leer libros, a buscar compañías, a interactuar con mucha gente a nivel mundial, donde me di cuenta que yo tenía mucho potencial, que lo tenía guardado, que lo había llevado, lo había cultivado por años, pero ni yo misma me daba cuenta, ni yo misma me daba cuenta del talento, o lo que tenía en mis manos, lo que tenía en mis manos, en mi mente y en mi corazón, para brindarle a otras personas, para poder ser esa facilitadora de procesos de cambio en mentalidad, y ahí es donde surge mi programa Mentalidad Emprendedora con María Desménez Romero, que es ese programa donde estoy tratando, o estoy llevándolo a cabo, para que puedan todos los emprendedores visualizar cuál es la causa, cuál es la causa que está deteniendo tu éxito, entonces a raíz de ese programa, pues he llevado, me he dado a conocer a través de las redes sociales, y donde muchos amigos de todo el mundo, pues estamos haciendo varios equipos de emprendimiento, de negocios, de buscar cómo ayudar a la gente, porque este es un proceso, eso es algo muy bonito, que lo podemos adquirir a través aquí en internet, fue cómo ayudar a la gente, y el cambio en mentalidad por el dinero, porque cada vez que tú quieres más dinero, pues el dinero se va a alejar, y eso era lo que pasaba conmigo. Esos son los resultados que he tenido hasta el momento. Cuando yo hablé con María Emenda, a través del coaching que ella realiza, pues nos va llevando paso a paso, cómo es que hay que limpiar la mente y cambiar todo eso que tenemos allá adentro. Entonces para mí ha sido muy primordial. Mira que no vale, este tiempo no vale toda mi vida, toda mi vida la tenía, digamos, perdida, la tenía ya como en una burbuja, que ni conocía, no me conocía a mí misma, y así nos pasa a muchos, así nos pasa a muchos emprendedores, pero cuando ya se destapa eso, ahí es donde vienen las oportunidades, vienen más talentos, vienen más cosas que Dios nos brinda a diario. Esa mentalidad ampliadora que tú necesitas así como yo la necesito. Entonces este corto video es para agradecerle a María Emenda por todo eso que Guillermo me ha brindado, por su libro, Invierta en ti, tú eres tu mejor activo, y es verdaderamente, se lo recomiendo, lealo, y ya será la segunda versión, ¿no? Entonces simplemente este testimonio es para que te des cuenta que primeramente necesitas un amigo, necesitas un mentor, necesitas un coaching. Si quieres cambiar, si quieres emprender tus sueños, necesitas un apoyo, necesitas un equipo, necesitas esas personas para poder hacer alianzas estratégicas que te van a llevar a ti a buscar esos sueños que estás aquí, que estás necesitando, una vida de calidad, una mente empresarial, bueno, tantas cosas que a diario tenemos, que a diario soñamos. Entonces, un saludo, María Emenda, un beso muy grande, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, te agradezco.